El juzgado séptimo municipal con función de control de garantías de Valledupar continuará mañana 3 de octubre las audiencias contra José David Escobar Olmo de 34 años y José Gregorio Torrejano Gutiérrez de 23 años presuntos asesinos del prestamista Luis Carlos Rada González en hechos ocurridos la mañana del viernes en un lavadero de carros ubicado en el barrio El Pupo de Valledupar. Como se recordará, un sujeto llegó por la espalda a Rada y le propinó un disparo en el cuello para luego huir del lugar en compañía de otro sujeto. Ambos fueron capturados momentos después del crimen en la avenida principal del barrio Brisas de la Popa de esta capital. Este medio pudo conocer que luego de cometer el asesinato Escobar Olmos entregó el arma de fuego y la chaqueta negra que vestía a su cómplice José Gregorio Torrejano quien se amolizaban en una motocicleta en la cual fueron interceptados por la policía cuando intentaron huir.